En el parque principal de Chiclayo, autoridades policiales pusieron en marcha el plan de seguridad por Semana Santa, con el fin de prevenir hechos delictivos en esta zona norte del país y brindar ayuda necesaria a la población ante alguna emergencia. Distantes nacionales, trajeros, disfruten su permanencia en esta linda región de Lambayeque, en la que su policía le va a dar la seguridad. Y cuando vea algún hecho sospechoso, una conducta indebida, inmediatamente comunique a la policía que está permanentemente y continuamente patrullando las diferentes vías. El jefe de esta institución, coronel Rubén Geri, recalcó que son 2.000 agentes de las comisarías y de unidades especializadas quienes están comprometidas y permanecerán en alerta hasta el 2 de abril. Ha considerado 2.000 efectivos, 2.000 efectivos policiales para que en los turnos sean compartidos, de tal manera que son 2.000 efectivos policiales que sean comprometidos para este plan. ¿Cuántos puntos, cuáles son los puntos que van a inscribir más? Esta cantidad de efectivos está distribuido en todo el territorio de este departamento de Lambayeque, todos los distritos, ciudades, las vías de acceso a los caceríos, centros poblados. Se priorizan iglesias, carreteras, playas, centros comerciales, museos y aquellos lugares con alta concentración de turistas. Las redes sociales de las unidades que han activado ya, como la policía de tránsito, tenemos también la unidad de emergencia que tienen ya en marcha sus whatsapps y también las otras redes que permanentemente el personal está verificando acerca de denuncias que hay por las redes sociales para poder tomar conocimiento y actuar. Ahí es importantísimo la colaboración de la ciudadanía. La autoridad policial recomendó a los hombres y mujeres a no conducir en estado de ebriedad para de esta forma evitar hechos que lamentar.